Cielo Miguel y el grupo morado Qué difícil es vivir mi vida sin tu cariño Sin tener tu amor mi vida es un martirio Esperando que regreses a mi brazo de amor Para hacerme feliz como ayer yo lo fui Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor, sin tu amor pa' qué vivir Fue el frío Qué difícil es vivir mi vida sin tu cariño Sin tener tu amor mi vida es un martirio Esperando que regreses a mi brazo de amor Para hacerme feliz como ayer yo lo fui Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor, sin tu amor pa' qué vivir Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Vida de mi vida Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor, sin tu amor pa' qué vivir Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor, sin tu amor pa' qué vivir Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor, sin tu amor pa' qué vivir Sin tu amor, sin tu amor no sé vivir Gracias por ver el video.